El compositor y músico toledano Carlos Garo presenta su cuarto álbum, un disco con el que pretende acercar el género musical New Age al público español. Hemos estado en su estudio, donde ultima todos los detalles para su concierto de presentación. Será en Almorox, el próximo 14 de septiembre. Cuando Carlos Garo compone, visualiza paisajes soñados a los que consigue llegar a través de su música. De ahí el título de su nuevo álbum, Dream Landscape, una auténtica apuesta para introducir el género New Age en España. Por ejemplo, puede mezclar música étnica o música oriental, fusionar esos instrumentos y hacerlo un poquito más lento, eso es música New Age. Ganador de uno de los prestigiosos premios Global Music en 2017, ha conquistado Hollywood de la mano del conocido compositor inglés Terry Oldfield, hermano de Mike Oldfield, con quien trabaja desde el año 2016. Él vino a España y me llamaron para tocar con él de artista invitado. Hicimos luego varios discos, hicimos mucha amistad y ahora le pedí que colaborara en este disco. En sus estudios de Almorox en Toledo, ultima todos los detalles para presentar este álbum el próximo 14 de septiembre en un concierto gratuito en la plaza de Almorox. No es como la música de reggaetón, no es música para bailar, sino es música para estar sentado, escucharlo y disfrutar de la música. Un concierto único donde Carlos Garo demostrará por qué es uno de los músicos más importantes de España a nivel internacional, capaz de tocar hasta 12 instrumentos para llevar al público a sus paisajes soñados. ¡Gracias!